Hola mis queridos hermanos alrededor del mundo En el nombre de Jesús, un fuerte abrazo quien nos ama y quien nos invita a amarnos Desde Creciendo en la Fe, el canal de Dios en Youtube Les saludamos siempre con la esperanza de que se encuentren bien, con la alegría De que muchas cosas buenas estén pasando en sus vidas y en sus días De que en nuestros corazones nazca la esperanza Por seguir interesados en conocer a Cristo Y poder agradarle plenamente algún día cuando el Señor nos ayude Y cuando nosotros nos ejercitemos en ese deseo de agradar a Dios Pero mientras tenemos vidas, tenemos oportunidad Mientras estamos vivos, es el tiempo que tenemos para reconciliarnos con nuestro prójimo Para acercarnos más a Dios Claro, vivir la vida, pero quizás no con la prisa Y con la locura con que estamos haciéndola Si no esperanzados en ese ser maravilloso que aunque no vemos Él sí nos ve y podemos llegar a creer en Él Si con fe lo pedimos a Dios Hermanos queridos La meta de todo ser humano que cree en Dios Que confía Es un día llegar al cielo Y bien Que lo estamos meditando en esta serie de videos titulada El difícil camino al cielo Y quizás Una de las cosas que pudiera Interesarnos en conocer a Jesús Es si verdaderamente llegamos a creer en esa promesa Y quizás Las palabras muchas veces no son suficientes Para que traspasen y penetren Esa barrera que intenta Frenar y escondernos Todo lo que tiene que ver con Dios Yo quizás con un ejemplo sencillo Voy a tratar de que podamos comprender Lo que significa Descubrir que Jesús vive Y quizás a muchos de nosotros O ustedes han oído y escuchado De algunas personas Que por ejemplo Una mujer Que pueda estar divorciándose Perdiendo a su esposo Sintiendo Sintiendo el fracaso De no haber podido Cumplir a Dios Con la promesa De vivir juntos Es pensando quizás en lo que pueda extrañar O sufrir por la ausencia de la otra persona Cada cual tendrá un sentimiento Cada cual tendrá un sentimiento Y un sufrimiento Y una angustia En ese momento Y quizás diferente Para unos y otros Pero aquellas personas Que por ejemplo Tienen una mamá Tienen un papá Tienen un ser Que la madre Que les está esperando Para apoyarles Para Darles Esa mano Que se necesita En esos momentos Cuando quizás muchos Se ausentan Y se van Entonces Yo les aseguro Que el sentimiento Es como que bueno Perdí el matrimonio Pero Pero no lo perdí todo Me queda Mi mamá Me queda Mi papá Tengo esto Tengo aquello Pero cuando No tenemos A ese alguien Entonces El camino Se hace más difícil El temor Se agudiza La angustia Muchas veces Domina Porque La mente Si no le podemos Poner freno Y el freno Es frenar Los pensamientos Los pensamientos Nos pueden llevar A cometer Locuras Cuantas personas No terminan Perdiendo la razón Porque no pudieron Controlar su estrés Su angustia Y porque decían Que no podían Yo no puedo Y claro Cuando tú dices Yo no puedo Tú tienes razón Porque eso es lo que Tú estás creyendo Y es lo que tú Estás afirmando Pero cuando tú dices Yo sí puedo También tienes Toda la razón Porque es tu mente Es tu conciencia Es tu razón La que lo está afirmando Y el cuerpo Va a responder En función De lo que la mente Espera Por eso Hoy Queremos De verdad Con gran amor De alguna manera Con un granito Con una palabra Con una meditación Con ese soplo divino Que de repente Nos deja ver Y escuchar Porque así es Dios Entonces podamos Descubrir a Cristo ¿Saben por qué? Por muchas razones Pero entre una de ellas Te imaginas Te imaginas Cuando muchos hermanos Puedan estar En sus últimos días Atravesando quizás Una enfermedad terminal O quizás Cerca de la muerte Poder tener Poder tener Una familia De una gran familia De ángeles Pero Si bien es importante El poder sentir Ese convencimiento Esa convicción En nuestro corazón Que nos pueda quitar Que nos pueda quitar el miedo Entonces Nos fortalecemos Y para llegar ahí Basta conocer Primero a Cristo Porque no podemos amar A quien no conocemos No nos vamos a engañar Ah yo creo en Cristo Ah bueno Tú crees que es el hijo de Dios Pero Y tú crees Que la promesa Que él hizo Es verdadera Y te preguntarás ¿Cuál promesa? Bueno Dejo muchas Pero La más Trascendental Que el ser humano Pudiera agradecer Es que nos han devuelto La vida Si Así como estás Escuchando Pero no aquí En la tierra Vamos a continuar La vida Cuando esta carne Muera Allá en el cielo Porque el pecado Nos arrebata la carne Pero no la vida Y ahora que Nuestro Señor Jesucristo Vino A sufrir Para que entonces Muriendo él Y viéndolo resucitar Nos quedara la promesa De que también Nosotros Con él Después de la muerte Vamos a resucitar Si le creemos Si le agradamos Y luchamos cada día Por ser imitadores De Cristo Cuando llegamos A convencernos De eso Es tan ciertamente Como cuando Podemos estar Convencidos De que Algo que ya tenemos Lo íbamos a tener O tan convencido De que Si eres casado Y tienes hijos Hoy en la tarde Cuando llegues A tu casa Vas a conseguir A tu mujer Y a tus hijos Y nos vas a abrazar Y ojalá que los sentimientos Siempre sean de amor De gratitud Porque nuestros hijos No tienen Nada Absolutamente Ninguna culpa De lo que nos esté Pasando a nosotros Decidimos Tenerlos Y estábamos En En la cabal Conciencia De saber Que educar a un hijo Significa Mucho No solamente Tengo un hijo Un hijo Lo puede engendrar Cualquiera Pero Aquel Aquel Que con el paso De los años Pueda escuchar De aquel hijo Papá Gracias por tu amor Y gracias por todo Lo que hiciste por mí Gracias por tu sacrificio Por educarme Gracias Le doy a Dios Por tener un padre Como tu papá Cuando se puedan Escuchar Con amor Con ternura Con total Y absoluta verdad Esas palabras Entonces podremos decir Que con nuestros hijos Cumplimos Porque si nuestros hijos Guardan rencor Hacia nosotros Si nos odian Si nos rechazan Si nos desprecian No puedes tú Concluir Que no sabes Lo que pasa Porque tú fuiste Ese excelente papá O fuiste Ese excelente mamá No No te pongas Coronas Que no te mereces Todavía O quizás nunca Te las vas a merecer Porque si te engañas Tú Es solamente a ti Porque el mundo Sabe la verdad De lo que pasa Con tus hijos Tú eres la única persona Que quieres vivir Ciego o ciega Y nadie Y nadie se atreve Y nadie se atreve a decírtelo Porque quizás Ver si la vida nueva Y el que no cree en Dios Y el que no cree en Dios Ahí llegará todo Hasta allí llegará todo Mientras que te están ofreciendo Una vida Que aún no puedes ver Y quizás ni siquiera Puedas entender Donde Donde Va a ser mucho más grande Maravillosa Hermosa Y es eterna Y sin dolor Y sin llanto Y sin enfermedad Y sin angustia Y sin mentira Y sin traición Vamos a luchar Por creerlo Va a transformar Nuestra vida Es abrir Los ojos Del cuerpo Para poder ver La divinidad Y las cosas de Dios Y entonces Podamos ir comprendiendo Esos misterios Que ahora Nos están ocultos Pero no del todo Porque está La palabra De Dios Lo que no se nos permite Es ver Por ahora Más que las cosas Del mundo Y si tenemos Que agradar a Dios Es porque Tenemos que tener Esa esperanza De un día Poder también Escuchar de los labios Del Señor Venid Benditos De mi Padre Sentarte Sentarte En el banquete Al que fuiste Invitado Desde el principio Y hoy te lo ganaste Porque amaste Porque amando Supiste perdonar Porque no diste cabida En tu corazón Al odio Ni al rencor Porque tuviste La humildad Para reconocer Tus debilidades Porque nunca Sentiste deseo De sentirte Superior a otros Porque nunca Ningún auto Ninguna marca Ningún traje Ninguna prenda Fue necesaria Fue necesaria Para sentirte Quien eres Seguro Alegre Fuerte Firme Agradecido Con Dios Con la vida Con la familia Porque pudiste Mantener tu mente Apartado De los venenos Del demonio Porque tuviste La paciencia Para conocer De mi Así diría Nuestro Señor Y nosotros También tenemos Que aspirar Ser parte De ese reino No hay nada Absolutamente Nada más importante Y más real Que esa promesa De nuestro Señor Y es por eso Que hoy tú tienes Que también pedir La gracia de Dios Para poder creerlo Es Él Porque la fe Es un don de Dios Y un don es un regalo Que nos da Dios En su infinita misericordia Y en su único Deseo De que nos salvemos Y salvarnos Significa Que después de la muerte Podamos Nacer de nuevo No te preocupes En cómo ocurrirá Y en buscarle Deducción lógica Si Dios te hizo Y te creó Y Él es lo que eres Que no puede ser Dios Si creó Todo el universo Todo lo que existe Tu mente No tiene ni siquiera La capacidad Para comprenderlo Y tus juicios Solo te condenan El Señor pidió Muy claramente No juzgues Para que no seáis Juzgados Y no condenéis Para que no seáis Condenados Pero está en nosotros Hermanos Una vez más Lo decimos En ese libre albedrío Que nos regaló Dios Para que lo supiésemos Usar sabiamente Si de verdad Si de verdad Si de verdad seguimos Ese manual Que nos ha dejado Dios Desde los antiguos profetas Hasta el nacimiento Del Mesías Esa promesa De nuestro Padre Esa palabra Que se convirtió En verbo Encarnado El verbo Hecho hombre La promesa De Dios Al frente De los ojos De los hombres Y hoy la conoces Tú Y la conozco Yo Y debemos Conocerla Todas Las generaciones Para que así Todos Después de vivir Esta vida Dignamente Y de la mano De Dios Podamos gozar De aquel Nuevo reino Maravilloso Y eterno En la presencia De los cielos Al lado de Dios Donde vive Dios No podemos Dejar pasar Este día Sin entonces Preguntarnos Cómo agradar A Dios Hoy Qué puedo hacer Hoy Para agradar A Dios Qué he aprendido Hoy De las cosas Que agradan A Dios Y que sé Que quizás Si comienzo Desde ahora Pueda Comenzar A pedir perdón Y abrazar Aquel Que me costaba Tanto Porque el orgullo Y el odio Se van a quedar Aquí en la tierra Pero ese orgullo Y ese odio Es el veneno Que puso Satanás Para luego Al final De ese último día Cuando el Señor No te conceda El cielo El demonio Lo vas a ver Y se va a ver Lo vas a ver Riendote de ti Ja 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 Yo triunfé Porque logré Mi cometido Perdiste el cielo Y eso duele A mi Dios Eso duele A tu Dios Acuérdate Que Lucifer Era un ángel De Dios Revelado Contra Dios Y que se empeñó En destruir Al hombre Por la envidia Por el resentimiento Por el rencor Porque tenía Un corazón enfermo No dejes Que Satanás Se ría De ti El último día Lucha Contra ese rencor Y contra esa amargura Y contra esa obstinación Porque ahora Los hombres Le pueden llamar De miles de millones De nombres Desde depresión Hasta claustrofobia O como le quieras llamar A cada cual Son demonios Son demonios Cegando Acechando Para que no podamos Escuchar Ver Y obviamente Ni creer Porque así es Como el demonio Lo logra Por eso Debemos conocer Que orando Y orar es Esa comunicación Directa con Dios Que también La dejó Nuestro Señor Jesús Como promesa Pero que muy pocos La aprovechan Porque ellos dicen Que no son rezanderos Eso es de mi abuela Bueno Conoce a Cristo Para que entonces Puedas comprenderlo Conoce a Cristo Para que entonces Quieras pasar más horas Hablando de las cosas De Dios Porque será el mismo El Dios Espíritu Santo Quien te las haga Vivir y sentir Y por ese poder De Dios creerlas Pero está en ti En dar los primeros pasos ¿Qué te ha dicho Dios hoy? Recuerda que Desde Creciendo en la Fe Que es el canal De Dios en YouTube Luchamos Oramos Y suplicamos a Dios Para que nos permita Conocerlo A todos Incluso aquellos Que no creen Que también puedan ser Tocados Y hoy Sientan ese deseo Incontrolado Por conocer a Dios Por conocer de Dios Por buscar a Dios Por amar a Dios Y no es amarlo De gratis Será para la gloria De Dios Pero también Tu premio será Una vida nueva Así como tienes Esta que ni siquiera La pediste Hoy el Señor Al menos te está Anunciando Que la puedes tener Si la buscas Padre Dios eterno Señor Desde ya te damos Gracias Y suplicantes Nos postramos Ante tu santo nombre Señor Dios Para pedirte Que tu gracia Tu amor Y tu misericordia Nos ayuden A ver Y a escuchar Las cosas tuyas Que por nosotros mismos No somos capaces De comprender Y colmanos De tu amor Y bendícenos Te lo pedimos Señor Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén 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 Amén